Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal Bueno, esta ocasión me habéis con mi amigo el arbolito de navidad Es un arbolito chiquitito que pone mi madre Y lo que os vengo a dar es un mensaje muy especial y con mucho cariño Se acercan ya las navidades y yo, como no, os quería felicitar como mis compañeras En estas navidades, que lo paséis super bien Que estéis rodeados como siempre de la gente que os quiere Y con la gente con la que estéis a gusto Sobre todo pasarlo super bien No comáis mucho, que luego viene lo peor, el bajar y bajar la dieta Yo me hincharé a comer turrón y a comer todo lo que pueda A ver si engordo un poquito Y nada, desde aquí pues eso, deciros que tengáis muy buena entrada de año Que lo paséis genial estas fiestas Que a todos mis suscriptores y a todos los que me veis Os deseo lo mejor este nuevo año que entra Que todo lo que el 2012 nos ha ido un pelín peor Nos vaya mucho mejor en el 2013 Y no sé qué más contaros Que pues eso, que lo paséis genial Que tengáis cuidadito con la bebida nochevieja Que luego nos pasa a todos lo mismo Y nada, que mi arbolito de navidad y yo Os deseamos muy buena, feliz navidad Que lo paséis super super bien Y que nos vemos el próximo año, en el 2013 Aquí en mi canal, Cusita22 Un besado super grande Y gracias a todos Hasta luego y feliz navidad ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!